buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por acá hoy bueno la martiniana por patricia trujano como llegamos acá bueno por un comentario del señor arturo martín ya en los comentarios me va poniendo tanto como kashash me van poniendo comentarios reacciona este vídeo reacciona este vídeo arturo me explicó del de los ritmos de las etnias de acá del norte de de tipo mucha información para el pequeño cerebrito igual pido perdón por mi ignorancia así que igual puse la martiniana y me parece el 250 250 intérpretes así que debe ser un tema popular de hace muchos muchos años como la llorona que me restó en el primer vídeo de la llorada tipo es una canción popular que tiene más de 100 años perdón no lo sabía así que vuelvo a decir perdón por mi ignorancia pero bueno está reaccionando a la martiniana en este momento sin dar más vueltas si le gusta el vídeo un me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón como les dije en los vídeos anteriores tengo las horas de transmisión de youtube pero me faltan me falta llegar a los mil suscriptores para empezar a monetizar mi trabajo así que si me quieren ayudar así como también dije en los otros vídeos de que amigos mexicanos si me ayudan a llegar a los mil suscriptores cuando lleguen sus mil suscriptores me estaré tatuando una catrina mexicana en la espalda sin más palabras al vídeo 6 minutos perdón me tuve que abrigar porque acá en pleno verano estamos en una ola polar que no saben que ver si ricas Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo sol, ay mamá, cántame la santuja. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo sol, ay mamá, cántame la santuja. No, no me llores, no. No me llores, no. Porque si lloras, yo muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Nice. Lucero de la mañana, el rey de todos los hombres, canta la martiniana, ay mamá, que alegra los corazones. No me llores, no. No me llores, no. No me llores, no. Porque si lloras, yo muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no. No me llores, no. No me llores, no. No me llores. Si quieres que no te olvide. Si quieres que no te olvide. Si quieres que te recuerde. Cantas sones alegres mamá, música que no muere Si quieres que yo te olvide, si quieres que te recuerde Cantas sones alegres mamá, música que no muere No me llores no, no me llores no, porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero Bueno, en conclusiones Tendré que armar un título para el canal tipo Aprendiendo de Cultura en Youtube Primero, como aclara, un estilo soprano, lírico, es impresionante la voz que tiene Otro level, otro level mal Lo llevo allá arriba a la garganta que tiene Después el satsu, muy bueno, muy bueno La primera vez que escucho el satsu, un estilo así de música Por eso le digo, aprendiendo de Cultura en Youtube Tipo de que parte de la canción, estoy hablando de una canción de hace años Que la música no muere Estaba hablando de un tipo, yo cada día cumplir 39 años Escuchando música de hace 100 años Y conociéndola y tratando de divulgarla O que se escuche o que se vea este estilo de cultura Más de hace años después Tipo, la música no muere Y va por generaciones Capaz acá dentro de 100 años hay otro boludo como yo Haciendo lo mismo Y ahí le recomiende el tema Y ya pasaron 200 años Y así vamos a seguir Aprendiendo de Cultura Por eso le digo El hecho de que Una cultura totalmente desconocida o distinta Tipo de acá Tengo el tiempo Una forma de decir Tengo el tiempo Me puedo sentar a En la Wikipedia Me puedo sentar en Youtube A buscar y a conocer y leer Que este es el otro Y decir, sí En mi video decir Sí, esto es así Porque en el año no sé cuánto Y así, así No, yo prefiero ir conduciendo la cultura poco O ir conduciendo la cultura A través de ustedes De los que me van recomendando Y explicando Porque Arturo Me explicó En los comentarios No los tengo en manos Porque mi nena Está con mi celular No tengo los comentarios Pero me explicó De dónde venía De la música rototeña De las signas Y todo eso A mí es más gratificante Y me gusta más Y me alegra el hecho De tener esa conexión Y que Me vayan comentando Lo que estamos viendo O de dónde nació Y hace cuánto nació Y demás Por eso le digo Es espectacular A mí Como creador de contenido Me gusta Esa interacción Que nació Y que están haciendo Tipo de que Puedo tener esta conexión De decir Mira Escucha este Reacciona este Y lo vas a interpretar Así de tal manera Como suena Es algo Algo simple Y este Calculo Corréjame Comentario Que esta canción Salió después De la Zandunga Porque la nombre De la Zandunga Cantame la Zandunga Le dije Calculo que salió Después de la Zandunga Pero fácil Tiene varios años Y el maquillaje De los músicos Mita y mitad Es nice Got Pero bueno Gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Un me gusta Un no me gusta Un comentario Una suscripción Por favor Que ayuda un montón Y la andamos necesitando Así que Hasta luego